Nunca me pasaba mejor la gente que de sus labios me solía Y es que me tenía sintotizado por tu cuerpo De la nada llegó tu mensaje que ya nunca volveríamos a verlo De tu corazón no había salido y que había cambiado de bello tus besos Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí Cuando te llamabas en la madrugada cada vez que no podía dormir Si tú me jurabas que el amor es bueno y que a lo nuestro no llegaría a fin Córtate mis alas y caí al mar fondo y de aquí no he podido salir No te preocupes mucho, solamente quiero que regreses junto a mí No te preocupes mucho, solamente quiero que regreses junto a mí Que ya nunca volveríamos a verlo De tu corazón no había salido y que había cambiado de bello tus besos Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la madrugada cada vez que no podía dormir Si tú me jurabas que el amor es bueno y que a lo nuestro no llegaría a fin Córtate mis alas y caí al mar fondo y de aquí no he podido salir No te preocupes mucho, solamente quiero que regreses junto a mí